Este programa es patrocinado por Alexander Luzard de Estilista y Maquillador Beauty Lounge by Yelena en 645 West Hallandell Beach Boulevard, Hollywood, Florida Bienvenidos a La Movida Miami, tu ventana al pulso de esta increíble ciudad Soy Indira Leal y hoy te llevaremos en un viaje por la mejor cultura, comida y diversión que Miami tiene para ofrecer Prepárate, porque esto es La Movida Miami Y hoy en La Movida Miami es un programa súper, súper especial porque nos vinimos a un restaurante que se llama Ogawa Y se acaba de ganar una estrella, Michelin ¡Eh! Mi querido Álvaro Pérez Miranda, quien es además embajador gastronómico del Japón ¡Qué bueno! Este sitio lo acabas de abrir prácticamente Hace cinco meses Ajá Pero primero que nada te quiero dar las gracias por tenerme en La Movida No, siempre ¡Uf! Cheverísimo Siempre Sí, lo abrimos hace cinco meses El concepto es básicamente el restaurante no tiene menú Traemos todo, es estacional y llega diariamente el pescado de Japón cinco días a la semana y el menú se hace en lo que nos llega de Japón Lo que está fresco, lo del día Bueno, ya sabemos lo que viene también, entonces estamos como preparados, pero el menú cambia diariamente Anoche teníamos baby anchoas, que son pequeñitas, no te imaginas lo divino que son ¡Qué rico! Y el menú se inventa a través de eso, a través de cómo se está viendo El chef lo hizo de una manera que hizo erizo con arroz, lo mezcló, después hecho las anchoas chiquiticas, baby Después le echó una amarilla de huevo de cornice y un ponzo arriba y eso estaba como ¡Wow! No, ya eso me provocó, pero además el concepto, el sitio es hermoso y el concepto me encanta Cuéntame de eso El restaurante lo diseñé yo mismo y también lo hice como que si fuera Me imaginé que estaba comprando una casa minka, una minka que es una casa tradicional japonesa Y la estaba como modernizando, dejando un poquito la esencia, nos trajimos las tejas que se llama kawara de Japón ¡Wow! Tenemos dos fuentes para que no hay música en el patio, nada más para que tú llegues y te empieces a conectar Porque en la filosofía japonesa, lo más importante del ritual de comer es cómo la comida te hace sentir, es lo más saludable Claro, claro, pero además qué fortuna, además tienes un libro que es Mi Camino al Japón Tienes mucho éxito tras éxito, eso me encanta y que eres eso, embajador gastronómico del Japón Nombrado no hace mucho también, ¿no? El año pasado El año pasado Sí Y esta estrella Michelin, ¿cómo te llegó? ¡Qué rico! Bueno, nada, nos invitaron y nos dijeron, nos invitaron este año y dijimos, wow, qué bien, vamos a ir y nos dio la sorpresa y bueno, chéverísimo Pero lo que más me, lo que más me satisface a mí de este restaurante es la conexión que también tenemos con los clientes Claro ¿Verdad? Y que son clientes que eventualmente se vuelven amigos también Y la vibra del restaurante y la atmósfera es súper bien, tenemos solamente un gran problema con este restaurante ¿Cuál es? Que la gente no se quiere ir Es la casa Es como una casa, hemos salido de aquí a las 3 y media de la mañana con clientes en este patiocito, imagínate en la noche Con la noche, con la lucecita, el sonido del agua, todo esto La conversación, la bebida Ha sido verdaderamente súper chévere para nosotros poder tener este, dar este tipo de servicio Porque además es súper acogedor, porque desde que entras, o sea, no sabes la zona Tú ves en la zona y te dices, esto es una joyita dentro de esta zona, ¿no? Absolutamente Y esa fue la idea un poco, ¿verdad? Exactamente ¿Es por reservación? Es por reservación solamente, por talk.com Ok Bueno, quiero que pruebes este whiskycito Ok Este es un Highball, este Highball, la máquina la trajimos de Japón, ¿verdad? Tiene 5 veces más efervescencia que una soda regular Ok Y es divino, ¿verdad? Es divino, está muy bueno Uff, yo estoy tomando también Alguito Para acompañarme Alguito Alguito para acompañarme, porque el ajá me dijo, no, no, yo voy a tomar lo mío Claro Entonces, cuéntame un poco de, aparte de las bebidas que veo que sí tienen variedad también, ¿no? Y que tienes esta comida que viene fresca, ¿de qué día, qué día abres o cómo, cómo abrirás? Abrimos de martes a sábado Ok Abrimos a las 6 de la tarde y hacemos las primeras 10 personas a las 10 de la tarde, a las 6 de la tarde y a las 9 viene la... O sea, es como por turno Son dos turnos Y como hace la gente que se quiere quedar, como tú dices, que se quedan, que los de las 6 de la tarde se vienen para el patio Y se quedan, se quedan, vienen clientes que vienen a las 6 de la tarde y se van casi a la, a medianoche, pasan 5 horas y media, 6 horas y media Este restaurante, por supuesto, tiene un Instagram que es arroba Ogawa Miami Ogawa Miami Lo pueden conseguir por Instagram, él es Álvaro Pérez Miranda, también lo pueden conseguir por allí Y bueno, éxito tras éxito, ¿no? ¿qué viene ahora? Cuéntame tus proyectos Bueno, tengo varios proyectos ya en... Este es tu tercer restaurante En camino y te voy a decir algo que eventualmente empiezo a hacer algo con Venezuela también Por favor, que siempre has estado Tenemos que representar ahora Así es Y queremos hacer un excelente representante del venezolano en el interior Tenemos un concepto súper bien que va a venir con una sorpresa Bueno ¿Para Venezuela o para acá con Venezuela? De Venezuela para el mundo Me parece muy bien, me parece muy bien que se haga No, y que siga haciendo y eso, tú eres un gran representante del venezolano en el exterior Del venezolano, que de verdad que le echa pichón y es exitoso Y te agradezco y agradezco al universo por ser tu amiga además Claro, nos conocemos ya desde hace años de Nueva York Exactamente, exactamente Más de como 15 años, mi vida ¡Calla! Claro, más o menos Salud por eso Salud Salud por eso Viva la amistad Viva la amistad Su libro es excelente, es Mi camino al Japón Está estupendo Leanlo por favor, búsquenlo Está en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon Y sus tres restaurantes que son Hiyakawa, Miami, que queda en Wynwood Que fuimos también Wabi Sabi en la 79 Y ahora este Midoriye en Coconut Grove ¡Es el nuevo! ¿Cómo está así? Que queda en Coconut Grove Exactamente Y Ogawa, que es el nuevo Así es, salud Gracias, gracias Álvaro por esta entrevista Gracias a ti por tenerme Y así concluye nuestro viaje culinario por la movida Miami Gracias por unirse a nosotros en este delicioso paseo Como especialista en inversiones inmobiliarias Les puedo asegurar que el sur de la Florida Representa una de las oportunidades más atractivas en el mercado actual No solo estamos hablando de un clima cálido Playas únicas Sino también de un crecimiento sostenido en valor y rentabilidad La estabilidad económica La combinación de una demanda en constante aumento Hacen de Miami el escenario perfecto para invertir Invertir en una propiedad aquí No es solo adquirir un hogar o un espacio Es asegurar un activo que promete rendimientos de manera inmediata Visítanos hoy y da tu primer paso hacia el futuro en Miami Bienvenidos a la Muy de Miami Nos venimos aquí, aquí Biscayne Porque está la Feria de Sevilla Hay muchos puestos en un lugar gastronómico Hay casetas donde se arman una fiesta increíble Vamos a ver qué hay Y aquí tenemos al artífice de toda esta feria Qué maravilla, qué bien está quedando todo Gracias Indira, gracias por venir y disfrutar otro año con nosotros Bueno, esto no soy yo, es un trabajo en equipo Somos el comité organizador conformado por las chicas del Club Expat El director artístico Salvador de Ángela, mi persona y una delegación de Sevilla Que este año nos ayudó a conectar con el propio Ayuntamiento de Sevilla Y comisiones de allá como el Palacio de Andaluz, el Betis Y bueno, para nosotros es un orgullo Claro Que hemos hecho ruido hasta en el propio Sevilla Y que hayan venido a apoyar esta Feria de Sevilla de Miami Que cada vez es más grande, ya estamos hablando ahí en el Ayuntamiento Para que fuera en otro sitio un poquito más natural Sí señor, más grande, más grande Y cada vez recibimos más gente La gente cada vez entiende más lo que es Entiende más el código de vestimenta Se anima más a colocarse algo, tú sabes, flamenquito Y nos llenamos de mucha alegría de eso Así es, estás contenta Estoy feliz Y la presentadora estrella de este gran evento ¿Cómo se siente? La verdad que una felicidad enorme Porque yo soy una enamorada de la Feria de Sevilla Y mira que soy de Madrid Pero la Feria tiene algo especial De verdad que sí Es como muchísimas casetas que representan las casas de la gente Que te invitan a bailar, a compartir Entonces traer ese espíritu aquí a Miami Con todo lo que es el flamenco Esas mismas casetas Exacto Y gente divina Además mucho venezolano que sé que es apasionado del flamenco Y me quedo impresionada de lo bien que he bailado además No sabes la cantidad de escuelas de flamenco que hay en Venezuela Totalmente Y se han traído para acá muchas y son excelentes Son excelentes Me imagino que allá por supuesto habrá otras Claro La inspiración está ahí Pero de verdad que el nivel es muy alto aquí en Miami Así es Bueno, qué maravilla Porque él se encarga de hacer el link Por lo que estoy entendiendo Eso es El puente entre... Entre Sevilla y Miami A ver, ¿cómo es eso? Pues mira, lo que hemos intentado es que empresarios y instituciones de Sevilla Vengan a Miami La guinda del pastel es la feria de Sevilla Pero es un pastel que se cocina los días previos Con muchas entrevistas, mucho networking Con las empresas que vienen de Sevilla aquí a Miami Buenísimo, tremenda labor, muchísimas gracias Bueno, aquí tengo a Paquito Jamón ¿Por qué es el Paquito Jamón? Bueno, pues tenemos un negocio de venta de jamón Y más o menos fui de las primeras personas Digamos, cortando jamón en este país Entonces ya la gente va a empezar a decir Paquito Jamón, Paquito Jamón Y ahí se quedó Así se quedó Además veo que tienen queso también Sí, claro Tenemos todo lo que es el embutido español Jamón ibérico pata negra o cinco jotas Tenemos chorizos, lomo, salchichón, queso manchego Por loin, lomo y cerveza española ¿Y dónde los podemos conseguir a ustedes? Estamos en la 7320 del Norwest 12th Street Cerca del Pelix Metro Road Cerca del Doral Y vendemos jamón y vendemos todas esas cosas ¿Hacen catering o tienes un local? Sí, tenemos una tienda allí Y hacemos cortes de jamón para eventos Corporativos, fiestas, bodas, cosas así Mire a dónde venimos, a Rodilla Mire esto, qué maravilla, cuéntame esto Bueno, pues estos son los sanduichitos que tenemos aquí en Miami Venimos desde Madrid con mucho cariño Y no podía ser de otra forma que estar en la Feria de Abril aquí ¿Qué tiene este sanduichito? Bueno, nosotros nos llamamos Rodilla porque hace 85 años Al señor Antonio Rodilla se le ocurrió hacer esta maravilla en la Plaza de Callao Y los hemos traído aquí a Miami No tiene nada que ver con Rodilla de Cerdo No, 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 ese es el apellido del señor Exacto ¿Dónde estás ubicado? Estamos ubicados en el City Center, en Rico Y en Wingo Ahí es donde tenemos nuestra fábrica y hacemos todo de manera artesana A ver, ¿este de qué es? De Chicken Monster Ajá ¿Me gustas? ¿Y este? Mira, este es el best seller que es el de ensaladilla Es el de ensaladilla Ensaladilla de pollo Ensaladilla de atún con vegetales Es que está divino Está deliciosa Bueno, Raúl y Carlos nos van a explicar de qué se trata este tema de la caseta Propiamente este concepto Tú, Carlos, dices, no, que hable Raúl ¿Por qué? No, bueno, porque el doctor se expresa más en el micrófono Pero ya que me diste la oportunidad Nosotros, la familia entera, los de John Venimos haciendo esto desde el 97 Que anteriormente en Venezuela teníamos una feria muy bonita Entonces se volvió parte de una tradición familiar, ¿no? Y bueno, y Raúl que es de la familia Siempre ha estado junto con nosotros Y se ha vuelto esto lo que verán Lo que está detrás de las cortinas Ahora, Raúl, cuéntame cuál es este concepto Para los que no sabemos qué es una caseta Una caseta es una, es digamos un establecimiento Que si cuando vas a Sevilla y ves la feria Usualmente representa tradición familiar De un establecimiento que va heredado entre familias Entonces esto da la oportunidad durante una semana De que toda la familia y los amigos se reúnan Donde pasen, crean memorias Y todo alrededor de lo que se conoce como la Feria de Sevilla Que tiene muchísimos años ocurriendo Y tenemos la oportunidad ahorita De traer un pedacito de esa Sevilla a Miami Para que la gente vea de lo que se trata Ahora se ve muy privado esto, ¿no? Bueno, sí Sí, sí Este concepto es una fiesta privada familiar Es como traer el salón de tu casa Correcto, así mismo Y compartir familia y amigos Ok Hemos llegado a Miami hace poquito Yo llevo siete meses en Miami Y bueno, yo soy de Huelva Pero estoy viviendo, siempre he vivido entre Huelva y Sevilla A caballo entre Huelva y Sevilla Soy una entusiasta del traje de flamenco Y entonces soy rociera de pro para ir al rocío Con vestida engalanada con el traje de flamenca Y esto más que un traje es un sentimiento Así es Y me dijeron que tú eres la modelo oficial Yo me autodenominé modelo oficial Porque me vistió y me enseñó Porque vestirse así no es cualquier cosa Esto tiene su ritual E Isa te lo puede enseñar Exacto A eso iba Porque hasta el cabello, ¿no? Todo Todo Hasta la flor Igual que a mí Es que Isa es una estilista Aparte de tener el sentimiento de Sevilla Tienes que tener un poco de estilo también Porque claro Estas cosas es como el Fashion Week de Miami Esto es el Fashion Week de Sevilla Y Isa es una estilista estupenda O sea, tú te llegas con una cosa tuya O quieres comprar todo el tal Y ella te asesora Complementos, ropa, peinado Es un estilismo que lo tienes que vivir un poco Y ella lo vive Y aparte tiene un poco de Bueno, un poco Mogollón de estilo Y personalidad Para vestirte entera Y vivir Eso es lo que hay que hacer Vivirlo Esto hay que vivirlo ¿Cuánto se tarda? Una mujer en ponerse todo Mucho Es muy gracioso A ver, a ver A ver Porque como es nuevo Y ella es la experta Yo estaba sin ella Mi marido me dijo Yo creo que has debido Empezar a vestirte anoche Sí Qué rico llegar a las madres a Sevilla Y nos reciben con esto Mira Nada más en la mano Que con una sangría, ¿no? Ole que sí Claro La mejorcilla Cuéntame Bueno, esto es una sangría Que es una receta familiar Que tiene su secretito Como buen malagueño Y nada, tiene mucho cariño Que es lo importante Un buen vino Y hacerla en un puchero de barro Que eso le da su toque también, ¿eh? Y nada Y todo el mundo a disfrutar Ahora vamos a hacer una paellita Una paellita del monte Con sus judías verde planas Que es una paella del monte Pues una paella que hacemos mucho En los montes de Málaga Que aunque estamos en la feria de Sevilla Pero bueno Nos trae un trocito aquí Para compartir, ¿no? Y es una paella que lleva Costillitas de cerdo Lleva pollitos de huesado Y aliñaditos Lleva judía verde plana Le ponemos también Sus guarrafos Así Y nada Y está hecho con mucho, mucho cariño ¿Cuántas diferentes paellas hay? Bueno El día de hoy Voy a vender solamente Paella del monte Porque fue lo que más se vendió En la feria del año pasado Entonces Todo el mundo tiene mucha demanda Y hay otros puestos Que tienen otras cositas Diferentes Entonces apuesté hoy por esa Pero bueno Yo hago de todo tipo De arroces y paella Tanto arroz negro Fideuá De marisco Marínez Al arroz A lavanda Hacemos de todo ¡Suscríbete! 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 Esto es un lujazo Porque estamos con el cónsul encargado ¿Qué tal este evento? ¡Qué maravilloso! Es una cosa impresionante Como su nombre lo indica Primer encuentro creativo De los del Cine Que están aquí en el sur de Florida Que abarca una gran cantidad De ahora sí que elementos importantes En la industria del cine Escriptores directores, productores, actrices, actores, justamente que este espacio sirva para que ellos se encuentren y a partir de ahí pues aprovechando la gran creatividad que ellos tienen pues se pueda, sus nuevas ideas, nuevos proyectos y demás dentro del marco de lo que es el cine. Exacto y mostrar lo que se está haciendo más allá de las carteleras comerciales también, porque veo que hay muchas películas que tú dices de repente no las veas en los cines comerciales, pero puedes ver el trabajo acá, esta iniciativa me encanta por eso. Sí, exacto, es justamente también resaltar todo el trabajo que hace la gente de habla hispana aquí en el sur de Florida, que vean que a mí esta parte de Estados Unidos, no nada más, la presencia, exacto, la presencia pero que también aquí se hacen cosas del cine. Así es, así es, muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad. Al contrario, gracias a ustedes por venir. Y el cónsul general de Argentina en Miami está aquí también con nosotros porque está compartiendo este evento tan especial que me parece que es una iniciativa única. Exactamente, es una gran iniciativa, yo llegué a Miami hace apenas dos meses, pero cuando me hablaron de este proyecto me pareció espectacular, sobre todo porque muestra en Miami nuestra cultura, la cultura española, la cultura mexicana, la cultura argentina y la cultura latinoamericana. Yo creo que es una iniciativa que se puede ampliar al resto de América Latina. Como decía, cuando dije mis palabras durante la presentación, este proyecto me hizo acordar un poco a Ibermedia, a la coproducción cinematográfica entre Latinoamérica y creo que se pueden hacer grandes cosas y de hecho muchas de estas películas que se están mostrando hoy son coproducciones, en el marco de Ibermedia o coproducciones privadas. Eso es lo que me encanta, le estaba diciendo porque más allá de las películas comerciales que podemos ver en los cines, este tipo de cines, muchas de ellas están independientes, aunque otras si están en cines comerciales, es interesante poder acercarnos en una ciudad como esta a este tipo de trabajo. Absolutamente, asistí hace unos días a un screening de una película argentina llamada Dios Buenos Aires que es una coproducción entre Alemania y Argentina que habla un poco sobre historias que son muy nuestras, el exilio, la emigración, que todos, venezolanos, mexicanos, españoles, argentinos, sobre todo aquí en Miami tenemos una raíz común que es el ser emigrantes, emigrantes, haber dejado nuestra tierra, nuestra patria para empezar de nuevo en otro lugar. Y creo que ha tenido su compromiso, ¿no? Y son historias que podemos, que podemos coproducir porque son historias que nos pertenecen a todos. Así que... Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno y seguimos aquí con estas entrevistas estupendas y ¡qué maravilla! Además de encontrarse todo en el mismo sitio, en este evento tan especial ¿no? Sí, la verdad, que un sueño hecho realidad. ¿Cuánto tiempo estuvieron preparando esto? Pues dice Adriana que seis meses, yo creo que un poquitito más, llevamos mucho tiempo hablando, dándole vueltas a la idea, haciendo un borrador, otro borrador, introduciendo actividades, al principio era un grupo pequeño, luego más grande, luego más grande, empezó México, luego España, luego Argentina, o primero Argentina, luego España, me acuerdo, pero poco a poco se fue haciendo más grande y la verdad que hubo un momento que había que poner un freno porque si no, no caben, nunca íbamos a acabar el programa, claro, claro, porque además es muy extenso el programa, el programa es muy extenso y muy intenso, a mí me parece que es un programa fundamental para todos aquellos que quieran hacer cine o conocer de cine, es realmente desde la mente, desde la idea a la pantalla, pasando por todas las etapas y por todos los procesos, es una, básicamente es educación. Exactamente. Educación audiovisual, educación sobre cine, pero para todo tipo de edades, ¿no? Yo la verdad que pretendo venir a todo aquello a lo que pueda y a lo que no puedo también y sobre todo tiene como mucha mezcla de películas, con talleres, con mesas redondas. Está bastante completo. Sí, no solo veo una película y ahí saca lo que quieras, sino que luego te lo explican y te explican por qué y los actores y el maquillaje y los decorados, es ahí para todo tipo de gusto. Así es, así es, qué buena, qué bueno. Gracias, gracias por esta participación y gracias por este evento tan maravilloso. Nada, gracias a vosotros por dar la difusión y por estar aquí. Bueno, digamos que la que sembró toda esta historia, todo este cuento, toda esta organización es Adriana Torres. Gracias por esto. Qué maravilla de show, además de toda la muestra. Muchas gracias. Bueno, creo que es un diálogo que se tenía que dar. Yo también creo. Yo siempre digo que estamos en deuda con los creativos. Eso era para ayer, se está dando ahora. Bueno, creo que todo tiene su tiempo también, ¿no? Claro, y este es el primero. Yo ya les he dicho, esto hay que sembrar, es el primero y esperemos que se sigan haciendo estas sinergias. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esto? Pues empezamos con pláticas desde diciembre del año pasado. Y reunirnos, fue periódicamente, los miércoles fue arduo. Fueron muchas mesas de trabajo, hasta que, bueno, logramos conformarlo. Fueron casi seis meses de trabajo, pero valió la pena. Valió la pena, así es, porque además la muestra está muy variada y tiene mucho material, porque no solamente las películas. Hay charlas, hay encuentros y eso me parece súper rico, ¿no? Así es. La idea es armar una columna vertebral. En este primer encuentro queremos presentarlo a la comunidad, muy básico, con el hilo conductor como la creatividad, pero está presentado a la comunidad. Entonces es desde lo básico, desde lo que es una idea. Exacto. ¿Cómo se genera para que esa idea llegue a la pantalla? Todo el camino de lo que puede ser un camino creativo e idealista. Así es. Y, bueno, presentarle a la comunidad a estos interlocutores que pueden hacer posible ese camino. Y ya, ya va a empezar para el otro año, ya va a empezar a trabajar con eso, ¿verdad? Totalmente, sí. Así es. Les digo que era para ayer. Así es. Muchísimas gracias, gracias por este evento tan fabuloso. Gracias a ustedes. Gracias por venir, gracias por cubrirlo. Y, bueno, pues, este, esto es el principio. Pueden estar aquí dos semanas, del 28 al 11 de junio, y también vamos a estar en streaming. Hay algunos eventos que los vamos a publicar, entonces, bueno, pues, estén al pendiente. Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Y así concluye nuestro viaje de hoy por la movida Miami. No olvides sintonizarnos la semana entrante donde visitaremos sitios encantadores. Hasta nuestro próximo recorrido por esta deslumbrante ciudad. Sigan disfrutando de BPI TV en vivo siempre.